Me sedujiste, más fuerte fuiste tú que yo Me conquistaste, tu amor cautivó mi corazón Eres el dueño de todo lo que soy Y hoy yo me rindo a tus pies Señor Soy propiedad de Dios, fui marcado con su amor Sanó mis heridas y cántico nuevo me entregó No tengo que temer, su mano conmigo está Y aunque ruga el enemigo, su presencia me cubrirá Eres el dueño de mi vida, eres el dueño de mi corazón Eres el dueño de mi alma, eres mi dueño mi Señor Eres mi dueño mi Señor, tu amor conquistó mi corazón Eres el dueño de mi corazón, eres mi dueño mi Señor Me sedujiste, tú me venciste, fuiste más fuerte que Dios Con tu amor, con tu poder, tú me venciste Señor Con tu amor, con tu poder, eres el dueño de mi corazón Estoy marcado con tu presencia, con tu presencia Dios Eres el dueño de mi corazón, eres el dueño de mi corazón Tú eres el dueño de mi corazón, soy propiedad de Dios Jesús, dueño de mi amor Oh, me sedujiste, más fuerte fuiste tú que Dios Me conquistaste, tu amor cautivó mi corazón Eres el dueño de mi corazón, eres el dueño de mi corazón Eres el dueño de mi corazón, eres el dueño de todo lo que soy Y hoy yo me rindo a tus pies Señor Soy propiedad de Dios, fui marcado con tu amor Santo mis heridas, cantito nuevo el vencedor No tengo que temer, su mano conmigo está Y aunque ruga el enemigo, su presencia me cubrirá Eres el dueño de mi vida, eres el dueño de mi corazón Eres el dueño de mi corazón, eres el dueño de mi corazón Tú eres mi dueño, mi Señor Me sedujiste, tú me vestiste, fuiste más fuerte que Dios Con tu amor y con tu poder, tú me vestiste Señor Con tu amor y con tu poder, soy propiedad de Dios Jesús, dueño de mi corazón, eres el dueño de mi corazón Eres el dueño de mi casa, eres el dueño de mi vida Eres mi todo Dios, tú eres mi todo Señor Dueño de mi vida, Jesús, dueño de mi amor No puedo vivir sin que Señor Gracias por ver el video